Karen, lejos de ti Prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Cómo quitarle el brillo A las estrellas Cómo impedir que corra El ancho río Cómo negar Que sufre El pecho mío Cómo borrar de mi alma Esta pasión Rolón Definitivamente No, me late bien machín Este rollo Y admiro a todos La neta Siempre traigo rolas De toda la raza Que anda ahí Zumbándola Y de De mucho artista Así De vagón chicano De los cadetes De los invasores O sea, gente así como Pues ya, música de antes La neta me late machín No, pues es que Qué chido que Que se esté volviendo a cantar Porque es música tan perra Que como que no sería O sea, ¿por qué se la va a perder La raza más joven, güey? O sea, rolas tan chingonas Como que dices, güey O sea, ¿cómo se la van a perder, güey? Yo no, tío Ah, güey Ah, güey ¿No quieres ser mi tío? Sí, mona, güey Ya está Ya dijiste Ya dijiste ¿Le canto otra o qué? Cámara, güey, por favor Estoy agasgándome machín ¿No te sabes la del precio de la soledad? Esa no lo he oído, güey No Mira, voy a decir Puta No, pues que ¿Te la canto? Sí, es verdad Que me gusta Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Debí de supermerlo Pero no creía creerte Me duele lo que hiciste Lo aceptó Si estoy muy triste Pero es más que Como Pero no tan rápido Andrés Qué cobarde eres Por qué tomé rápido Ahí mero Qué cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo Pero no quería creerte Me duele lo que hiciste Lo aceptó Si estoy muy triste Pero eso se pasa Con traer líquido en la panza Y eso haré Y eso haré Por tu culpa Y tengas que pagar El precio de la soledad El precio de la soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!